Piqui 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 P Mano y hierro, mano y hierro, mano y hierro, es lo que el pueblo está aclamando. Mano y hierro Nicolás, mano y hierro, mano y hierro, mano y hierro Nicolás, mano y hierro, mano y hierro Nicolás. Mano y hierro con acción, acaba la corrupción, mano y hierro que no cimbran si caramba, acaba con la guarimba. Mano y hierro lo mejor, contra la especulación, mano y hierro lo de mando, acaban el contrabando. Mano y hierro, mano y hierro, mano y hierro lo mejor. Mano y hierro, mano y hierro, mano y hierro Nicolás. Mano y hierro a toda hora, para acabar con la escuela, mano y hierro con su peso, acaban el sobreprecio. Mano y hierro con acción, acaba la corrupción, mano y hierro que no cimbran si caramba, acaba con la guarimba. Mano y hierro, mano y hierro, mano y hierro Nicolás. Mano y hierro, mano y hierro, mano y hierro Nicolás. Mano y hierro, mano y hierro, mano y hierro Nicolás. Mano y hierro con acción, acaba la corrupción. Mano y hierro que no cimbran, acaba con la guarimba. Mano y hierro es lo mejor, contra la especulación. Manojero, ritmo de mando, acaban en contrabando Manojero, Manojero, Manojero es lo mejor Manojero es toda hora, para acabar con las colas y caramba Manojero con su peso, acaban en sobreprecio Manojero, Manojero, Manojero Nicolás Manojero, Manojero, Manojero Nicolás Mano Hierro, Mano Hierro, Mano Hierro Nicolás